Lo que pretendo es ganar, ganar. Del rival, es un rival durísimo, viene muy bien, con buenos antecedentes, poco tiempo de trabajo de posboda, pero se nota la mano del entrenador. Porque aparte es un equipo que ya viene con un modelo, una determinada forma, quizás desde Becachese o un poquito antes. Este es un campeonato muy competitivo y muy parejo. Y estamos en una posición privilegiada de la tabla, la tengo aquí. Estamos en zona de clasificación, estamos cerca del puntero, tenemos a los que persiguen también muy cerca. Nuestro objetivo es clasificar una Copa Internacional. Ojalá sea la Libertadores, si no Sudamericana. Pero nosotros, como otro objetivo subyacente, es el tema de desarrollar el modelo de juego. Y he hecho un análisis, un balance desde que arrancamos. Y trato, en la medida de lo posible, de priorizar la forma por encima del resultado. Sin embargo, hemos obtenido resultados importantísimos que hoy nos colocan en ese sitio. Entonces, cuando estaba tan ocupado de desarrollar y de que el equipo fuera creciendo desde ese punto de vista, no me preocupé tanto por la tabla. Pero hoy, en un cerrar y abrir de ojos, nos encontramos en una posición, como repito, privilegiada. Es un mérito total de los jugadores, total, porque hemos ganado partidos muy difíciles. Por ahí con méritos que no se acercan a la forma de juego, sino a otros elementos que este grupo de muchachos ya lo ha demostrado, como es el carácter, el temperamento, alguna resolución de jugada de forma individual, alguna asociada. Y también, por qué no, el efecto del azar, que también juega. Y eso no lo podemos controlar. El equipo está confirmado. Si yo no me permito que los muchachos piensen si se van, tampoco me permito pensar en incorporaciones. Y aparte de una cuestión, yo quisiera que, capaz que en este semestre no pude hacerlo tanto, participar más a las formativas. Y bueno, desde ese punto de vista, yo tengo en cuenta que es ni siquiera un semestre, van cuatro meses y medio de conocimiento, de todo, recíproco. Así que, siempre para un entrenador, y más cuando estamos en un proceso, porque hace poco tiempo que estamos, y lo digo yo que soy autoexigente al máximo, lo ideal sería que se quede la mayoría de los jugadores.